Sancionan en un año a 1.399 funcionarios en Hidalgo Durante su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo, el titular de la Secretaría de la Contraloría Estatal, César Román Mora Velásquez, afirmó que durante el último año la dependencia ha sancionado a 1.399 funcionarios públicos de los ayuntamientos y del Poder Ejecutivo Estatal, debido a alguna falta administrativa. De igual forma, precisó que del total mencionado 1.137 fueron amonestaciones, 224 resultaron en inhabilitaciones, 13 funcionarios fueron destituidos y 25 fueron suspendidos, además de que aseguró que eso significa un aumento en el número de sancionados de 685.9% en comparación con 2020. Asimismo, el funcionario detalló que con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Hidalgo tiene el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a procedimientos iniciados de responsabilidad administrativa, con 1.769, lo que representa 26% en el país. Con información de Irving Cruz Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.